¡Muy bien! ¡Tipón! ¡Ahora pisa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno, un tiro! ¡Uno, un tiro! ¡Ya! 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 ¡Baten! ¡Alguna, una! ¡Dale! ¡Compela! ¡Yaomi! ¡Yaomi! ¡Mira! ¡Ya! ¡Se cayó! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ponle el pie! ¡Ponle el pie! ¡Duro! 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 ¡Aquí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya! Ayúdala Otra vez, otra vez Una, dos y tres Ya Ayúdala